Todo el mundo con la mano arriba Todo el mundo con la mano arriba y la palma Se, se, saco de susto con la mano arriba y la palma Se, se, saco de susto con la mano arriba y la palma Se, se, saco ¡Maldito licor! Mi madrecita me dijo que ya no me pierdes o no tomas nada más licor ¿Por qué no le hice caso? Hoy por hoy, sería grande, grande como ustedes, grande como la verídica Y como ustedes, aquí está este éxito, con cariño, verídica ¡Viva! A Radio 1, para el barrio Mi hijita me dice, no acabe su vida, hijo mío, deja de beber Mi hijita llorando, me suplica, hijo mío, deja de beber Por un amor, que daño a mi corazón, busco el licor, para cuidarme de ella Con el licor, trato yo de ahogar mis penas, pero no puedo, y la quiero maquinar ¡Turbo Mix! ¡Véganme a ti! ¡Allá vamos, maita! ¡Prepárate! Mi viejita me dice, que ganó todo su cartón Por eso, yo acabo mi vida, por un amor, que daño a mi corazón Con el licor, trato yo de ahogar mis penas, pero no puedo, no puedo Mi viejita me dice, no acabe su vida, hijo mío, deja de beber Mi hijita llorando, me suplica, hijo mío, deja de beber Por un amor, que daño a mi corazón, busco el licor, para olvidarme de ella Con el licor, trato yo de ahogar mis penas, pero no puedo, y la quiero maquinar Por un amor, que daño a mi corazón, busco el licor, ¡te laany Minh! Para cuidarme de ella Con el licor Trato yo no dar mis penas Pero no puedo Y la quiero más ni más Gracias, gracias señores y señores Vamos a ver ¿Dónde está la gente? ¿Quiere seguir bailando con la verídica? ¿Quieren seguir bailando con la verídica? A ver